¡Suscríbete al canal! ¿No recuerdo a alguien? ¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Enhorabuena a los dos. Pero Pablo, es mucho mayor que tú. Estás loco, Julián. Todos tenemos nuestras manías. Las mujeres tienen que ser delgadas, efébicas. Por eso hay que hacer ejercicio, Ana. Pues eso es lo que debe ser una mujer moderna. ¿Te hubieras casado conmigo? ¿Por qué no? ¡Que no te lo esperabas! ¿Qué te parece? Estábamos seguros que te culparía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!